Música Hola como están espero que estén muy bien aquí el jardinero Chimps en un nuevo video lo que hoy vamos a hacer vamos a hacer unos vamos a plantar unas bueno unas plantas en estos vasitos les voy a enseñar como esto me lo acaban de enseñar hace como unos 10-20 minutos ya aprendí como se hacen más o menos y bueno pues esto va a tratar este video para empezar primero hay que echarle este tipo de piedras de estas piedrecitas estas van a ir aquí hasta abajo nomás lo lleno ahí estamos ahí va esta linita de eso les vamos a echar estas más chiquititas un poquito más chiquititas le vamos a echar no muchas porque no hay tantas espero no no quiero botar muchas porque no quiero botar muchas porque no no hay tantas ahorita ahí vamos ahí vamos ahorita le tenemos que echar un poquito de tierra más finita ahí no sé si se aprecia ver ahora creo que la llené más la llené lo voy a echar que no se caiga que no se caiga que no se caiga ahí estamos creo que un poquito más sería ahí estamos ahora ya me dejaron listas las plantas ahí estamos ahora vamos a y tienen tierra creo que no lo voy a hacer así mejor lo voy a agarrar estamos vamos a hacer un hoyito ahora con la tierra que ya tenía vamos a echar un poquito más ahí vamos para que no se quede muy solita vamos ahora voy a usar un poco de abono no quiero usar mucho porque yo no sé si es dañino o que que le eche mucho abono estoy botando todo así estamos sobró un poquito y bote alguna bote la mitad de lo que agarré botamos ahorita un poco de esta arena ahí está y botando la mayoría de cosas que le estoy echando mucho sol tienen una piedra vamos a dejar por aquí la piedra vean ya es el tiradero aquí pero creo que ahí está bien voy a enterrar un poquito más pero que no se lastime creo que ahí está bien no sé digamos ustedes así me dijeron que hacía este tipo de de maceta ahora lo vamos a dejar por aquí ya y ahora vamos a hacer otro y a propósito estos vasitos ya los teníamos así guardados no me acuerdo para qué los compramos pero sobraron un montón y aprovechando ya no fuimos a comprar nada y aquí es un tiradero primero voy a limpiar un poquito voy a ir para allá listamos que no sé por qué estoy vamos a empezar otra vez y ahí están hablando un poquito ahí vamos vamos a ver y como le estaba diciendo no me acuerdo bien para qué se había comprado estos estos vasitos pero como ya los tenemos ahí y aparte mi primo estaba viendo algunos videos para aprovechar estos para plantar para más técnicas para no desperdiciar las plantas o solo sembrarlas ahí creo que era para que para que florezcan ahí vamos creo que ahí está estamos bien ahorita venía esta no le voy a echar de más porque creo que a esta le hice muy poquita tierra le eché más de esta ahí estamos un poquito más otra piedra para que nos creo que ahí estamos creo que ahí estamos un poquito más no le va a hacer nada ahí estamos para que no se me falla demasiado no hacer un desastre creo que está bien porque después le voy a tener que echar más listamos ahora vamos a agarrar esta ahora vamos se le cayó una una hojita voy a dejar ahí para que crezca propiamente ahí está un poquito de abono no le voy a echar de más ahorita no lo voy a botar está más fácil quitar esta y un poquito más yo era arena creo que con esta arena es suficiente sí creo que me pasé un poquito enterra al hijito ya no lo encuentro aquí está había enterrado quiero que se ahí está para no es el mejor trabajo que he hecho pero tampoco está tan mal ahí lo vamos a dejar un poquito de espacio ahí está vamos a empezar con otra primero la tierra las piedras que ya llevamos bueno para mí que tengo un poquito bueno no tengo mucho porque ya la estuvieron usando ya también la usaron pero a mí me dijeron que mínimo máximo lo pusiera hasta aquí esta tierra que no le usara mucho aparte porque no hay no hay mucha pero lo que estuve viendo no le estuvieron echando mucho solo como por ahí ahí está ahora viene de esta un poquito más creo que lo voy a echar todo de una vez ahora ahí está quiero que se me venga todo de un sudor y hacer mi mesastre ahí está ahorita vamos a hacer un rollito para la planta ahí está si todas tienen tierra excepto la última aquí si ahí está ahí está ahora viene el abono ahí está vamos lo que se me va a caer y ahorita se me acabó la arena voy a ya listo eso por qué agarré tanta ahora me va a costar uno ahí vamos creo que ahí estamos tampoco la quiero ahogar creo que la otra la decía que se tuviera empezar a ahogar ahí vamos están tocando el timbre bueno ya ahorita ya no están tocando el timbre porque si no se iban a escuchar los ladridos de la perrita y a propósito de la perrita ya tengo un video hablando de ella en mi canal principal ya lo he dicho muchas veces lo tengo tan abandonado que bueno creo que hace dos meses yo no subo videos en el canal porque van a decir solo hice en directo cuando un juego por ahí ahí está ahí está la planta y ahorita ahorita ya ya tengo el vasito ahorita ya se me está olvidando qué tenía que hacer ahí vamos estoy un poco callado porque no sé de qué estar hablando en este rato o sea creo que estoy un poquito más concentrado en la en plantar la plantita y aparte que ahí no sé qué están haciendo los camarógrafos creo que van a escuchar después cuando estén cuando estén viendo el video pero ahí que me que me oigan un poquito a ver a ver qué me dicen pero ahí vamos vamos lo que está viendo no lo quiero echar mucho porque ya solo me queda esto así que no le voy a echar mucho de esa de la de la segunda capa ahí vamos ahora la tierra ahí vamos ahí vamos ahí vamos vamos para que se afloje un poquito la tierra ahora ahora el cactus y hablando del cactus el video pasado me pullé porque me dijeron que serán los guantes pero no los usé yo dije ah no me van a a pinchar porque yo los toqué todavía en ese rato no me no me pusi no me no me pullé pero ya en el video ya en el video como decirlo me empezaron a dejar espinas los cactus y por eso es que fue que me me empezó a doler cuando me estaba que ya me había espinado todo pero no fue porque no me dieran guantes algo así es que yo dije no no mejor no que no me pullé yo dije ah no me voy a pullar no me pullé ahorita no me voy a pullar después y ahí me tienen en el video diciendo que me me está doliendo un poquito nomás porque doy porque como se llama porque rechacé los guantes dije ah no me voy a pullar pero así me terminó pullando en el video como ya estábamos grabando pues no lo podía quitar y ponerme era ponerme los guantes pero yo pero no fue porque no me dieran guantes o me dijeran que lo grabara que lo grabara sin guantes sino que fue por mí mismo y no no me están haciendo decir esto sino que yo por bruto dije no mejor no no me voy a pullar no me pullé esta vez no me voy a pullar después así que no es porque no me dieran guantes o algo así a ver pero yo yo dije es que como ya les estoy diciendo no me pullaron ese rato y dije ah tal vez no me van a pullar después porque yo había tocado varios cactus que si me pullaron y obviamente no les iba a volver a tocar pero yo dije que eso no me van a pullar y como ya les dije ahí lo tienen en el video que me spiné tal vez no se mira en la cámara pero así me spiné pero ahí vamos ahí vamos pues está bien no tal vez es mejor que que sobre o no sé no sé si me faltó me sobró voy a agarrar un poquito más ahí vamos ahí vamos ahora voy a ver si este ah no no pero lo voy a hacer un oído porque ahí su raízita ya su raízita está como curvada lo voy a hacer para para no lastimarla ahí está voy a hacer un poquito más de tierra ahí está creo que me pasó un poquito ahí está vamos un poquito de abono ahí está vamos a dejar ahí porque y para que sobre un poco creo que me pasé de verdad vamos a quitarle un poquito porque me pasé ahí está ahí está ahí está ahí está bueno hasta aquí llegó este video no voy a decir no voy a decir mucho porque ya se le está acabando la batería a la camarita así que el saludo no va a ser muy largo bueno ya lo estoy alargando mucho pero ya vayamos hasta aquí llegó este video espero que les haya gustado que tengan un bonito día tarde o noche y bueno hasta la próxima adiós y no 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 Gracias por ver el video.